Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy en este video le vamos a mostrar cómo cruzamos la frontera de Ecuador a Colombia y algunos tips que le vamos a poder dar para que no tengan dolores de cabeza como bueno, tuvimos nosotros. Nosotros le vamos a mostrar bien la realidad de cómo se cruza una frontera en familia. El único detalle es que la mayoría de las cosas las vamos a filmar con un celular porque la cámara esta es muy armatoste y la verdad que pone nerviosa la gente. Queremos tratar de que la gente no se sienta observada, entonces vamos a tratar de filmar con un celular. Así que nos vemos del otro lado. Y ya estamos listos, ahora nos vamos a ir al parque Ayola, que es donde hay unas bucetas que salen 75 centavos por persona y te llevan hasta la frontera. Si no, hay que tomarse un taxi y los taxis salen 3.50. Y ahora sí que también vamos a ver a cuánto conseguimos el cambio de pesos colombianos. Vamos a cambiar solamente 20 dólares para no sufrir, si es que nos tumban. Bueno, para cambiar están estos arbolitos que ahora les vamos a mostrar. Bueno, nosotros en Argentina le decimos arbolitos. A las personas que cambian monedas, ¿no? Ahí va Andrea. Va a buscar a un arbolito que vivimos por allá arriba porque los de acá abajo te quieren matar. Mami, le regalaron los chupetines. Mamá, mamá, mamá. Una colombiana lo dejaron. La verdad que se espera, ya está juzgándolo. Mamá, mamá, mamá. ¿Me voy a dejar de cambiar de tu pillana? Sí, sí. ¿Cuál es? Bueno, me pedí el cambio en 2730. 2730 Digo no, le pregunté cómo hacer y me quería cambiar pero 2760 y me dejó un cafal de ese viejo vagoso que le quería hacer la atención y me lo cambié 2730 Ahí están todas las bucetas que te llevan hasta la frontera Un dólar sin cuesta por los dos sí a la ufa venga pase con la boda En la parte de la mochila Llegamos a la parte de migraciones de Ecuador Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva Hacia la salida Listo, ya tenemos la salida hecha de Ecuador Solamente tardamos 15 minutos La verdad que fue muy rápido Pensamos que no iba a corresponder la multa Porque teníamos nuestras visas vencidas Pero se ve que estamos en términos de tiempo Así que todo bien Vamos a Colombia Así nos vamos a Ecuador Se termina esta etapa hermosa Chau Ecuador Chau Ecuador Te amamos Empieza una nueva etapa Empieza Colombia Vamos a estar bastante tiempo en Colombia Y bueno Una cosa que muchos Algunos nos preguntaban En los videos Era sobre la situación de los venezolanos Acá en la frontera La verdad que Está todo normal Haciendo las cosas bien La verdad que No queremos que este canal No queremos que este canal En Venezuela hay una situación económica demasiado grave Todos estamos al tanto de eso No hace falta que nosotros lo estemos diciendo Lo que si tenemos para decir Es que seamos todos un poco más tolerantes Los venezolanos que salen de su país No salen como nosotros Que salimos a viajar Porque queremos Sino que salen por una situación De crisis muy grave Y recordemos que En situaciones de crisis Que todos los países sudamericanos Hemos vivido Todos hemos en algún momento Emigrado Olvidémonos 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 De las fronteras Y pensemos Que somos todas personas Y el mundo Realmente no tiene fronteras Las fronteras son política Nada más Todos somos ciudadanos De este hermoso mundo Que tenemos Y tendríamos que poder transitar Libres por donde quisiéramos Acá si en la entrada de Colombia Hay un montonazo de gente Vamos a ver cuánto tardamos A ver cuánto tardamos Eso no tardamos nada 15 minutos Bueno, nos dijeron Que nuestra carpa azul Hay que presentarse Para Porque hay preferencia Para los menores Para los niños Y bueno Como hay tanto venezolano Que venezolano Nos separa por un lado Y al resto de nacionalidades Por otro Esta fila de migración Esta es supuestamente La prioritaria Para los niños Pero es un desorden Es un desorden O sea, no se entiende Que vamos a donde Para Colombia Para hacer el ingreso Está al costado De las perpas El peso Y las cartas Que son prioridades Es sacar la prioridad Para la gente De la ciudad De la ciudad De la ciudad Y acá hay una Ruta muy finita Que es una prioridad Para otros extranjeros Que no sean Ah, no, no No, no No, no No, no 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 Bueno Después de una hora Ya entramos A la fila final Queda este pedacito No más Creo que sí En esta parte De las filas Se se nota Porque nos contaban Que hay venezolanos Que hace dos días Que no hace dos días Que se cae un letillo Así que en esta parte Se se nota La definición Positi ¿Qué estás haciendo? Bueno Y después de una hora Y media En total Ya estamos Dentro de Colombia ¡A la Colombia! Ahora estamos yendo A buscar unos transportes Que te llevan Hasta Piales Y nos dijeron Recién 1900 Concientos Ya empezamos acá Con el premito De billetes Andrea está Voladasa Dos años usando Voladasa ¿Ustedes? ¿Dos dólares? Dos años usando Voladasa Este transporte sale 1900 por persona Y son billetes De 2000 Entonces Te sobran 100 pesos Por cada billete Ya lo vamos a acostumbrar Ya lo vamos a acostumbrar Y ahora estamos buscando Wi-Fi Para poder ir hasta El IP que tenemos Bueno Ahora sí Llegamos Oficialmente Estamos en Colombia Llegamos a la tierra De la salsa Llegamos a la tierra De los Renault La paisa Del parce Llegamos a la tierra De hoy la parce Ya estamos acá Ahora vamos a ir A buscar nuestro Airbnb Así que nos vemos Cuando estamos allá Así es como Tenemos que hacer Cuando no tenemos datos En los teléfonos Preguntando Gente hay que preguntar Hay que sacarse la vergüenza Yo siempre la mando a Andrea Porque es la más simpaticona Y bueno Pero preguntando Llegamos siempre a los lugares Bueno Vamos Vamos ya Adentrándonos Un poquito más en Colombia Me duele la cabeza De pensar Vamos a ir a comprar Para hacer unas comidas Y bueno Acá las cosas son diferentes Que en Ecuador En Ecuador se hace todo por libra Acá parece que es por kilo Así que bueno Vamos a ir poco a poco Descubriendo Seguramente En alguna nos caigan Porque siempre pasa Hasta que uno ya Empieza a conocer Un poco de precios Y bueno Y no pasa más Pero Hay veces que al principio Hay que pagar El derecho de peso Bueno Así Bueno gente Y este es el Airbnb que alquilamos Miren Mira acá hay una habitación Para las gorditas Tiene dos habitaciones Ahí es una La verdad que es un lujazo Es muy bonito Muy bonito Tiene un lujazo En la cocina Con todo lo que uno necesita Ahí está El Airbnb es muy lindo Así amigos Llegamos al final De este video Esperamos que les haya gustado Y que les haya sorprendido Tanto como a nosotros Estas primeras impresiones De Colombia Como siempre Les pedimos Que se suscriban A nuestro canal Que activen la campanita Así les avisamos Cuando hay un nuevo video Y si quieren conocer Nuestro día a día Síganos en Instagram Y en Facebook Que aparecemos Como Familia Nomade Nos vemos en el próximo video Chau